que onda gente de youtube como están espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en algo diferente que acostumbro hacer porque en el día de hoy por fin me llegó algo que me pidió mi papá por por amazon y pues bueno vamos a abrirlo no voy a decirles que yo obviamente ya sé que es pero vamos a hacer el unboxing que ya les había dicho en vídeos anteriores que pensaba hacerle un unboxing a algo pero no se los voy a decir ahorita vamos a abrirlo y pues vamos a ver qué ok a ver ya abrimos lo de aquí como expresa si es una capturadora la habíamos pedido yo y mi papá por amazon y pues es la de el gato gaming es una de las mejores que hay ahorita en el mercado y pues bueno vamos a ver sus características tiene una conexión hdmi tiene para conectar una mini usb y una de analog audio si no sé qué es es compatible para windows 10 vamos a ponerlo aquí para que también vean esta cámara este vamos a ver es que está en inglés graba a 1080p y a 60 fps y obviamente pues captura la pantalla de tú captura la pantalla de tu este televisor para poder hacer los gameplays y pues algunas cosas más lo que no sé es si graba también en la computadora pero bueno vamos ahora a abrirlo a ver aquí también voy a poner cámara rápida a ver vamos a ver cómo se abre a ver vamos a ver cómo se abre ah bueno a ver antes de abrirlo para que vean la caja y bueno a ver si tengo unos pequeños problemas para abrir la caja ahí está ya está a ver se me complico y aquí adentro debe estar vamos a ver que creo que la cámara esté captando todo aquí está esto es lo que contiene primero aquí está la capturadora no es tan grande está pequeña y es este aparatito que está aquí ay dios para el sepa lo que va a venir porque como dice la de el gato gaming aquí está y pues sus accesorios un conector de hdmi este es un cable usb para conectarlo y también este si es para hdmi y bueno esto es lo que contiene y pues lo bueno de esta capturadora es de que para la pc hay un programa que es este si te quedan algunos videos largos puedes editarlos y pues eso si ya no se lo voy a empezar a ver pero se ve muy bien para hacer porque yo nunca había visto una capturadora y bueno aquí tiene la entrada hdmi y la de la conexión usb y creo que esta es entrada 3.5 pero la verdad no se para que es pero bueno este aquí la la tienen y pues bueno voy a empezar a probarla y yo creo que cuando acabe este unboxing el siguiente video va a ser así sobre un gameplay que haga desde mi xbox y pues bueno esto es lo que les había dicho que había pedido por amazon y pues bueno voy a guardarla de momento y la voy a poner en su respectiva casa porque ahorita voy a hacer algo que a lo mejor este se queda chido pero voy a tener que grabar las camaras voy a tener que parar las camaras aquí tengo un problema ahí esta y pues bueno en esta panorámica lo voy a dejar aquí y pues bueno esto es el unboxing de hoy espero que les haya gustado y si les gustó denle like y suscríbanse para no perderse ningún otro video y prepárense para los gameplays que se vienen si lo quieren lo antes posible pues vamos a pedir una meta de pues así algo fácil 10 likes y pues hago el gameplay lo antes posible también díganme en los comentarios de que juego quieran que lo haga probablemente me van a decir plantas contra zombies garden warfare 2 porque la mayoría de los que se de mi canal son sobre juegos de plantas contra zombies y pues nada sin nada más que decir nos vemos y hasta la próxima vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!